En los números enteros hay algunos que son amigos y otros que no son amigos. Por ejemplo, el 10 y el 2 son amigos, pero el 12 y el 5 no lo son. ¿Por qué? Porque la tabla del 2, 2 por 5, está 10 y la tabla del 5 no hay ningún número que de 2. Porque cuando lo divides... ¡Uy, lo que he puesto! No da exacto. Entonces, cuando se cumple esto, se dice que estos números son... Se puede decir que 10 es múltiplo de 2. ¿Que 10 es divisible entre 2? No, hasta que no te diga lo que te tengo que decir. Saca el papelito. Y 2 es divisor de 5, porque lo divide. Nube. ¿Que es una nube? 2, 9, 3, 8, 15, 5, 7 y 12. ¿Qué números de ahí están relacionados? El 3 con el 9. El 15 con el 5. El 15 con el 5. El 2 con el 2. ¿Eh? El 2 con el 12. El 3 con el 12. El 3 con el 12. El 5 con el... El 2 con el 8. 2 con el 8. El 5 con el 15. El 7... No. ¿Y el 5 con el 15? Sí, ya lo he puesto. ¿El 3 con el 5? No. ¿El 3 con el 15? El 3 con el 15, sí. Faltaba. Bueno, pues de un número cualquiera, teniendo en cuenta estas relaciones de divisibilidad, se pueden definir los múltiplos de un número, que son infinitos, como todos los números que a dividirlo entre 2 da 0. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10... Y así te puedes tirar hasta que te mueras. Los múltiplos de los múltiplos de los números son muy fáciles. Son infinitos, son la tabla, y seguir, 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 seguir. Pero un concepto más guay son los divisores. ¿Por qué? Porque los divisores no son infinitos. Por ejemplo... ¿Qué números dividen al 2? El 1 y el 2. ¿Qué números dividen al 3? El 1 y el 3. ¿Qué números dividen al 4? El 1 siempre. El 2 y el 4. ¿Al 5? ¿Al 6? ¿Al 7? ¿Al 8? ¿Al 9? ¿Spoiler? ¿Al 10? El 10 siempre, el 2 y el 5 Del 11, el 11 Del 12 Se pueden ver algunas cosas ya Hay números que solo se pueden dividir entre el 1 y entre sí mismos A estos números que tienen pocos amigos Se les llama números primos Este es primo, este es primo, este es primo, este es primo Este es primo, el 13 también es primo El 14 no Y luego para sacar los divisores Fíjate que ninguno se pasa de la mitad del número Del 8 la mitad es 4 Del 9 la mitad es 5 más o menos El 3 no se pasa Del 6 no se pasa Solo el mismo Del 14 el 7 que es la mitad Entonces para sacar los divisores de un número Por ejemplo de 36 Ya sabes que tienes que poner el 1 El mismo número Y luego tienes que ir probando El 2 sí El 3 sí El 4 sí El 5 no El 6 sí El 7 no El 8 no El 9 sí No ¿Cómo? Yo lo divido Y lo puedo hacer por pares Por ejemplo 1 por 36 2 por 18 3 por 12 4 por 9 Y 6 por 6 Solo tienes que llegar hasta la mitad como mucho Lo divides entre 2 Y de ahí para abajo Y hasta ahí podemos hacer hoy Y al próximo día